Este miércoles, sorpresas y novedades de nuestro programa. Una de ellas, si usted quiere ganar un ramo de flores, tiene que inscribirse en Buenos Días Santo Domingo. Además, vamos a compartir un tema interesante que tiene que ver con el control de vectores que pueden ser lamentablemente invitados no deseados en casa. Vamos a combatir el dengue, vamos a combatir el paludismo y muchos temas más vinculados a aquello. Así que tendremos un profesional para hablarnos de la manera de cómo manejar estos vectores desde el Ministerio de Salud. Lo esperamos a las 8 de la mañana por Majestad Televisión.